Música Que sin ti yo podría estar Si tu presencia de mi aleje Por las decisiones erróneas que tome No me dejes avanzar No me lleves a ningún lugar Si sientes que mi fuego apagó Que mi orgullo de ti me separó Llévame al primer amor Llévame Donde estamos hoy yo Me descarra saber Que he contristado al amado Me descarra saber Que de mi lo he alejado Porque Yo lo amo demasiado Si sientes que mi fuego apagó Que mi orgullo de ti me separó Llévame al primer amor Llévame al primer amor Porque Yo lo amo demasiado Me descarra saber Que he contristado al amado Me descarra saber Que de mi lo he alejado Porque Yo lo amo demasiado Llévame al primer amor Donde todo comenzó Donde estamos tú y yo Llévame al primer amor Donde todo comenzó Donde estamos tú y yo Llévame al primer amor Donde todo comenzó Donde estamos tú y yo Llévame al primer amor Donde todo comenzó Donde estamos tú y yo Donde estamos tú y yo Oh, 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 oh Llévame al primer amor Donde todo comenzó Donde estamos tú y yo Oh, 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 oh Llévame al primer amor Donde todo comenzó Donde estamos tú y yo Oh, 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 oh Llévame al primer amor Donde todo comenzó Donde estamos tú y yo Oh, 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 oh Llévame al primer amor Donde todo comenzó Donde estamos tú y yo Me descarra saber Que contristando al amado Me descarra saber Que de mí lo he alejado Porque Yo lo amo Demasiado Conforme a tus bondades Conforme a la multitud de tus piedades Perdóname al primer amor Perdóname Perdóname Voy a oír Por mi orgullo Porque caí Por desviarme Pues no Caminé En tu tora Por fallarte Pues no quise oír Por dejar que mis ojos Desearan Del mundo Del mundo Y su placer Por no orar Pues me separé De tu presencia Perdóname Por mi orgullo mi rebelión, lávame de mi maldad, entonces dije en mi edad, no soy digno de ti. Ya no soy tu hijo, me rebelé contra ti, desechado estoy de tu presencia, escucho tu voz, mi guerra me separó de ti, en angustia empecé a estar, y hoy con dolor mi alma aclama ante ti. Perdón, perdón, perdóname. Perdón, 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 perdóname. Perdón, perdóname. A lo mejor alero tuyo, permíteme recoger las migajas de tu mesa. A lo mejor alero tuyo, permíteme recoger las migajas de tu mesa. Perdóname, perdóname. Perdón mi enojía. Perdóname. Perdóname. No importa si hoy tengo la deuda más grande Yo tengo el amigo más rico del mundo No tiene un Ferrari ni relojes grandes Él anda descalzo cuidando a lo suyo Me puede enfrentar al más grande enemigo Que aunque le he fallado, él lo enfrenta conmigo Puede sostener la teoría de todo Y te está pidiendo que seas su amigo Ya la muerte sanará y derrotará la tempestad Con su sinceridad vendrá a rescatarte sin dudar Ya la muerte alufrará y derrotará la oscuridad Con mil luciernagas vendrá para que puedas caminar Y tu camino no tenga sentido Porque él sabe que has orado Y está contigo No temas ni desmayes porque Yahweh tu eloque estará con ti A donde quiera que vayas No importa si llevas los zapatos rotos Él no ve perfiles ni te pide fotos Si tienes un campo de cocodrachosa Si lo necesitas Llegará a donde pasar Si Yahweh puede quitar tus más grandes pecados No hay enfermedad que ante él se levante No Él es el doctor, el más grande del mundo Y te está diciendo Que te ha perdonado Y Yahweh te sanará Y derrotará la enfermedad Puedes pararte y caminar Y respirar su sanidad Todo tranquilo que Yahweh te escuchará Y tus oraciones viajarán Del centro de tu corazón A sus oídos y vendrá A repararte Y acompañarte Sentirás en cada paso Que él va a cuidarte Es momento de planear sin endeudarte Programa ya la compra de tu vehículo Un abrazo muy grande Que nuestro abacado Yahweh nos esté guiando Nos esté dirigiendo En este tiempo de clamor En este amanecer En este En este nuevo John Nuestro nuevo día Que Yahweh nos regala Por favor Yo te ruego y te pido Padre bueno Que nos limpies Nos limpies Nuestros oídos Nuestra boca Nuestros rubas Ayúdanos Padre Ayúdame Papá Para que De mi boca solo salga tu palabra Y que la primera Que reciba la exhortación Y el consejo Sea yo Abacados Por favor Y que pueda transmitirlo A todos mis amados Con todo mi ley Con todo mi corazón Yo te lo pido Padre En el nombre poderoso Y le agradezco infinitamente A nuestro Abba Por esta nueva oportunidad Porque nos dio Una noche De descanso De reposo Y nos da la oportunidad De estar aquí nuevamente Agradecidos 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 estamos Papá Papá Yahweh Porque nos permite Estar aquí unidos Unidos Como un pueblo Sediento de ti Necesitamos De tu protección Necesitamos De tu Chequina Por favor Por favor Abba Límpianos Por favor Yo te lo pido Para poder Tener la oportunidad De que tú Nos escuches Abacados Necesitamos Estar aprobados Por favor Por eso Te rogamos Te rogamos Padre bueno Límpianos De adentro Hacia afuera Perdona nuestros Pecados Por pequeños O insignificantes Que se nos parezca Porque nos apartan De ti Nos apartan De ti Con nuestra Transgresión Y nuestra Desobediencia Con todos Esos Defectos Y Maneras De pecar Diferentes Pequeñas o grandes Según nuestro Criterio Pues simplemente Contrictamos Al rojaco Desde Yahweh Por eso Abacados Todos los días Venimos A ti Adón Porque eres tú Nuestro abogado Machia Yashua Nuestro intercesor Ante el Abba Binú Melgeino Padre bondadoso No podemos Olvidarnos Que nuestro Machia Viene Por una Novia Limpia Por una Novia Pura Por una Novia De ropas Limpias De lino Fino Y resplandeciente Y es algo Muy especial Algo demasiado Importante Para nuestro Abba Que la Novia De nuestro Machia Este limpia Pura Que brille Abacadoso Por favor Adón Ayúdanos Para así Todos Todos Nosotros Aquí los Congregados Y los que se Congregan En el mundo Entero Abacadoso Bien sea con Nosotros Pero o no Con nosotros No importa Lo importante Es que se Conecten Contigo Yahweh A través De Yahshua Nuestro intercesor Nuestro intermediario Nuestro puente Ayúdanos Para todos Poder cumplirle Alaba Este mandato Porque no Podremos Presentarnos Delante de ti De cualquier Manera El transcurrir De nuestras vidas Es precisamente Para aprender A seleccionar Lo bueno De lo malo Necesitamos De verdad Apartarnos Estar Sabiendo Apartar Lo que no sirve Apartarlo De lo que Si sirve Para tu mal Para tu reino Necesitamos Ir separando Lo sucio Sacarlo Sacar la basura Que enmugra Nuestra nefes Nuestro interior Nuestro corazón Nuestra mente Nuestros pensamientos Es esa alma Esa nefes Donde se almacenan Nuestras emociones Y nuestros sentimientos Todo eso Necesitamos Limpiarlo Todos los días Papa bueno Para poder ser Aprobados Para poder estar Delante de ti Sin tener que Agachar la cabeza Y hacer Como la avestruz Sin saber Donde Meter la cabeza Para que Por vergüenza Por sentimiento De culpa Papá Por favor Ayúdanos Por favor Ayúdanos Y límpianos Limpia nuestra nefes Nuestra alma Que nuestros sentimientos Y emociones Sean removidos Para que la basura Salga Para que la basura Salga a la vista Y podamos Sacarla Limpiarla Barrerla La podemos sacar Y eso solo tú Nos ayudas Solo tú Nos ayudas Adón Yashua Solo tú Con tu preciosa Extensión Que es el Roja Codet De Yahweh Que como Tal vez Piensa uno Como Como una aspiradora Hace esas caras De los Rincones Más 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 Olvidados De esos rincones Poder sacar De nuestra mente De todos Nuestro ser Tanta basura Tanta mugre Que contamina Don Avinú Amalheino Yashua Hamashia Nuestro Nuestro ayudador Nuestro salvador Nuestra roca fuerte Ayúdanos Por favor Solo tú Roja Codet Nos puede transformar Solo tú Roja Codet Nos puede ayudar El Rúa De Yahweh Es la fuente Del Edu Del testimonio Solo él Puede guiarnos Para nosotros Decidir Cambiar Porque somos Nosotros Los que decimos Yahweh Nos muestra Yahweh Nos enseña Yahweh Nos guía Yahweh Nos habla A través A través de cualquier Cosa Pero somos Nosotros Los que decidimos Cambiar Y así entonces Tomar Las correctas Decisiones En nuestras vidas Somos Somos tu pueblo Yahweh Y queremos Corregir Tantas cosas Tantos comportamientos Actitudes Abacados Costumbres Que trasgreden Tu Torah Necesitamos Que nuestro Abba Nos proteja La vida Ruaní La vida Física Pero todo Este deseo Que sentimos Solo lo Logramos Mejorando Cada día La relación Personal Contigo Papá Y contigo Yahshua Esa relación Personal Individual Contigo Yahshua A través Del Rú Jacob De Yahweh A través De la Tefilá De la oración Del clamor Abba Y siempre A través De su amado Hijo Yahshua Nuestro Machía Es a Él A Él Y es a Él Y nosotros a Él No lo podemos engañar Él nos conoce Él nos conoce Y aún más Que nosotros mismos Las intenciones De nuestro corazón De nuestro led No podemos fallarle más Abacados Por favor Perdónanos Y ayúdanos A corregir Tantas cositas Que tenemos Que parece Que como que No tienen importancia Pero sí Sí Cuando uno escudriña La palabra Se da cuenta Que sí Tiene importancia Hay muchas costumbres Podemos caer Muy fácilmente En tentaciones Así sea En simplemente Comer lo que No debemos comer Muchas veces Pensar lo que No debemos pensar Son cosas Que Ah Parecen Como que No Tampoco Tanto No Sí Si es importante Papá Ayúdanos Por favor Todo eso Necesitamos Corregirlo Para poder Caminar de verdad Contigo Y que Y que No contristemos Al Rúa Abacados No podemos Fallarte más Yahweh Shevavot Así nos reunamos Así Declaremos Tu nombre De nada sirve Si no disponemos Si no nos disponemos A cambiar Si no dejamos Tantas cosas De la vieja naturaleza Estaba leyendo El libro De Zacarías Zacarías Capítulo 7 El verso Del 11 al 13 Dice textualmente El profeta Ageo Pero el pueblo Se negó A obedecer Todos Todos Volvieron La espalda Y se hicieron Los sordos Han endurecido Su ley Su corazón Como el diamante Para no escuchar La enseñanza Y los mandatos Que Yahweh Comunica A través Del Ruach Acodesh Por medio De sus mensajeros Los Naví Los profetas Por eso El Abba Se enoja Mucho El Abba Se enoja Mucho Y dice Así como ellos No quisieron Escucharme Cuando yo Los llamaba Les hablaba Tampoco Yo los escucharé Cuando ellos Declaren En mi nombre Esto nos afecta Papá Directamente Nos afecta Nosotros Mismos Y nosotros Decimos Pero por qué Por qué No me ayudas Por qué No me respondes Por qué esto Por qué la otro Pero si es que Nosotros Muchas veces Nos hacemos Los sordos Como dice aquí El Naví Ajeo En el libro De Zacarías 7 Nosotros Muchas veces Nos hacemos Los sordos Ante lo que Yahweh Quiere decirnos No hagan esto No hagan aquello Voltien por aquí No sigan Por ese camino Escuchen Escuchen El consejo De los Naví Que están aquí Escritos En este manual De instrucciones Abba por favor Perdónanos ¿Qué hemos hecho? ¿Qué seguimos Haciendo? Tú Abba Nos hablas A través De un enviado O a través Del rojo Desde Yahweh Y sencillamente No te obedecemos Muchas veces Pasa como Cuando una mamá O un papá Manda una orden A un hijo Y simplemente Dice Sí mamá Ya voy Pero no va Eso hacíamos Y eso hacen Nuestros hijos Y nuestros nietos Y ya voy Ya voy Ya voy Y mentiras Que no va Una y otra vez Y otra vez Y otra vez Repite Repite papá Repite mamá Ya voy Pero no va No hacemos No hacemos caso A los consejos De papá Sabemos que algo No está bien No está en lo que Para ti papá Es lo correcto Y nosotros Hacemos Siempre Lo contrario Hacemos lo que A nosotros Hacemos lo que A nosotros Nos parece Por eso es que Las respuestas A nuestros pedidos Se demoran Muchas veces O sencillamente No llega Unas veces Porque es la voluntad De nuestro Abba La voluntad De concedernos Ese pedido No es Para nosotros Porque quizás Tiene algo mejor Para nosotros Eso podemos Pensarlo Y tal vez Sea así O simplemente Porque no sabemos Pedir como conviene Porque no estamos Obedeciendo Necesitamos Cambiar Abba Cados Ayúdanos Y que tu Ruah Jacob De Yahweh Nos guíe De nuevo A tu Emel Ayúdanos Nos desviamos Pero tu bondad Es tan grande Tan infinita Tan incomparable Que nos vuelve A traer Con esos lazos De Yahweh Perdónanos Porque al parecer Somos De verdad Como mulos Sin entendimiento Olvidadizos Despreocupados Distraídos Nos distraemos Tan fácilmente Abba Cados Por favor Ayúdanos Porque te amamos Como decía Zahaled Que escuchábamos Ahí Te amamos Con todo Nuestro corazón Y con toda Nuestra nefes Pero somos Tan olvidadizos Padre Nos entretenemos Tan fácil Con tonterías Con cosas Que no tienen Importancia Por favor Por favor Nos desgarra Saber Cómo Contrictamos Al Rua Codés Decía Zahalel Allí Nos desgarra Saber Que Contrictamos Al Rua De Yahweh Tú Tú nos Hablas Papá Tú nos Hablas Y nosotros A veces Nos hacemos Lo indiferente En el libro De Marcos Marcos 12 36 Dice Textualmente David Mismo Inspirado Por el Rua Codés De Yahweh Dijo Al Adón Yahweh Dijo Dijo A mi Adón El Adón Yahweh Dijo A mi Adón Siéntate A mi derecha Hasta que ponga A tus enemigos Por debajo De tus pies Cuánto Nos ama Yahweh Que dice Eso Cuánto Nos ama Yahweh Que también Eso es para Nosotros Se lo dijo A Yahshua En un momento Pero también Es para Nosotros Yahweh Pone Nuestros enemigos Debajo De nuestros pies Pero Pero si Nosotros Estamos ahí Viviendo En la Integuidad Cuánto Nos ama Yahweh Que nos Enseña Nos guía Nos habla Por medio Del Rua Codés De Yahweh Y cuando Nosotros Le buscamos Y le obedecemos Él Yahweh Habla A través De su Rua Él A través De un Mensajero A través De una Exaltación A través De la Torá Nos habla Nos habla Y nos habla Segunda De Shemuel 23 23 Del 1 Al 5 Dice La palabra Y que Yahweh Nos hable Que Yahweh Me hable Es lo que Necesitamos Que nos Hable Que nos Insista Perdónanos Papá Que nos Atrevamos A pedirte Esto Por favor Insístanos Ayúdanos Necesitamos Apasionarnos Cada día Más Por Tutoray Y Escudriñar Y leer Y caer En cuenta Que tu Roja Codes Nos permita Caer En cuenta Nos Ayude Dice El Verso 23 De Segunda De Samuel El Capítulo 23 Verso 1 Estas Son Las Últimas Las Últimas Palabras De David David El Hijo De Isaí El Hombre A quien Yahweh Ha Enaltecido El Rey El Me Le Escogido Por Yahweh Yahweh De Jacob El Dulce Cantor De Los Tejilín De Israel Ha Declarado El Rúa De Yahweh Habla Por Medio De Mi Su Palabra Está En Mi Lengua El 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 Yisrael Me Ha Dicho El Que Gobierne A Los Hombres Con Se Educa Con Justicia El Que Gobierne En El Temor De Yahweh Será Como La Or Como La Luz Como La Lámpara En En Medio De La Aurora Que Preciosa Palabra Que Preciosa Palabra Que Preciosa Es La Palabra De Nuestro Abba Que Declaración Tan Precisa La De David Aquí En Este Texto Dice Que Yahweh Lo Pone A Hablar Dice Que El Rojaco De Yahweh Lo Toma Y Él Declara La Palabra Del Abba Como Anuncia Lo Que El Creador También Tanto Ha Dicho Que El Que Se Conduce En Integridad Echa De Justo O sea Actúa En Justicia Y Que Será Como La Luz Como La Lámpara Encendida En Medio De La Aurora Es decir Donde Llegamos Todo Se Ilumina Hay Bendición Eso Quiere Decir El Naví Allí En Este Texto De Segunda De Samuel 23 Del 1 al 5 Yahweh Quiere Utilizarnos A Nosotros Como Lámparas Encendidas Eso Lo Hemos Entendido Y Nos Queda Clarísimo Pero Tenemos Que Vivir En Integridad Viviendo Como Yahweh Quiere Estar En Esa Relación Continua Personal Diaria Diaria Con Con Adón A Través De Yahshua Nuestro Machía A Través De La Torá Y A Través De La Tefilá Son Esas Tres Opciones Que Tenemos Papá O Esas Tres Maneras De Acercarnos A Lava Para Recibir Sus Favores Para Poder Ser Tener El Honor De Nosotros Abrir Nuestra Boca Y Que Yahweh La Llene Ayúdanos Padre Porque Somos Indignos De Verdad Somos Indignos Pero En Yahshua Tenemos Esa Oportunidad Yahshua Hizo Esa Sacrificio En El Madero Para Darnos Esa Oportunidad Ayúdanos Papá Nosotros Necesitamos Que Donde Lleguemos Seamos Como Esas Lámparas Es En Bendidas Porque Hay Bendición Y La Base Que Nuestra Descendencia Esté En Bendición Y Muchas Veces Vemos Ese Favor De Yahweh Hasta 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 A tercera Generación Hasta Ciertas Generaciones Y Así Los Hijos De Yahweh Vamos A Crecer Vamos A Crecer Y A Seguir La Corriente De Yahweh Y A Servir Y A Obedecer Porque Eso Es lo Que Yahweh Quiere Que No Se Detenga Que No Se Detenga Esta Bendición Para Todos Nosotros Porque Yahweh Así Lo Ha Provisto Yahweh Así Lo Ha Preparado Pero Es En Nosotros La Decisión De Si Obtenemos O No Obtenemos Todos Estos Favores Y No Queremos Que Estos Favores Estanquen No Queremos Papá Que Estas Oportunidades Estanquen Se Detengan Porque Porque Dice El Verso 5 Ya Lo Leímos Si Continuamos En Ese Orden De Subobediencia Comprometidos Con El Abba Entonces La Descendencia Continuará Firme En Yahweh Y Ahí Está Nuestro Clamor Ahí Está Nuestro Ruego Porque Hay Muchos Muchos Hay Unos Hijos Que No Quieren Seguir Hay Unos Hijos Que No Quieren Servir De Papá Aunque Te Conocen Aunque Te Aceptan Aunque Dicen Amarte Con Todo El Corazón No Te Obedecen A A veces Nos Hacemos Los Locos Y No Te Obedecemos Papá Pero Él David Dice Aquí Que Si Seguimos En Tu Torá Firmes Él Yahweh Nos Concede Nos Concede Triunfos Y Nos Cumple Todos Los Deseos De Nuestro Firmes Así Lo Continúa Diciendo Ese Verso Cinco Que Ya Lo Leímos Papá Cuanto Nos Duele Cuanto Nos Duele Como Padres Que Nuestros Hijos Pierdan Ese Norte Que Se Detengan Que Se Desvíen Del Camino De Ese Camino Tuyo Papá Por Favor Adón Necesitamos Que Tu Rua Codes Que Tu Rua Yashua No Sea Aparte De Nosotros Por Favor Te Suplicamos Te Rogamos Te Pedimos Por Nosotros Mismos Primeramente Claro Que Si Porque Somos Los Primeros En Trasgredir Torá Somos Los Primeros En Caer En Tentación Líbranos Del Mal Por Favor Adón Yashua Ayúdanos A encaminarnos En Tus Sendas De Shedoká Ayúdanos A hacer Las Cosas Como Tú Quieres Que Se Hagan En Integridad Mi Abba Yo Te Lo Ruego Yo Te Lo Pido En El Nombre Poderoso De Hay muchas Necesidades En El Pueblo Hay muchas Necesidades Y hoy Hay una Muy urgente Muy urgente De última hora La necesidad Que pide Consuelito Bernal Por su Sobrino Por su Sobrino Didier Rojas Que le ha dado Un infarto Y está en la UCI Le piensan Hacer un Cateterismo Abacados Ponemos Estas Necesidades Todas Las Necesidades Todas Y esta De hoy De última Hora De Didier Rojas Por favor Delante De tu Presencia Están Las Necesidades De cada Uno Los Deseos Que nuestro Corazón Tienen Para que Nuestros Hijos Y nietos Nuestros Hermanitos Hermanitas Papá Mamá Sobrinos Sobrinas Empiecen A caminar O sigan Caminando Por tus Sendas Que no Se aparten Que no Se desvíen Que no Se detengan En el Camino Abacados Por favor Te lo rogamos Te lo pedimos Para que se han cumplido Los deseos De nuestro corazón Porque tu palabra Dice que los deseos Del corazón De los hijos De tu pueblo Se cumplen De acuerdo A tu perfecta voluntad Claro que si Papá Nosotros lo entendemos Ya lo entendemos Ayúdanos A no juzgar A no señalar A no A no criticarse En una Justificación Real Abacados De que se están Haciendo Cosas indebidas Porque por supuesto Como hijos De Yahweh Tenemos que tener Ese celo Por las cosas De Yahweh Y nos duele Cuando hay Hay cosas Formas Y maneras De pecar Tan diferentes Y tan sutiles Transgredir tu Torah Te ofende Y nosotros Lo sabemos Y somos conscientes De eso Necesitamos ser Esos instrumentos Que ayuden De alguna manera A hacer caer en cuenta Si es que no hemos Caído en cuenta De que estamos Haciendo mal De que no estamos Siendo un edug Un buen ejemplo Ante nuestra Nuestra familia Ante nuestro Ante el pueblo De Yahweh Ante la misma Keilah Por favor Ayúdanos Papá Ayúdanos Porque te amamos Te amamos mucho Te necesitamos Y deseamos De todo nuestro Lez De todo nuestro Corazón Que tú nos Escuches Que tú Inclines tu Oído Papá Para terminar Esta reflexión Y poder entrar A aclamar Por cada necesidad Por cada Petición Leemos el libro De Ezequiel Acompáñeme Acompáñeme Abra su Torah Y su Biblia En el libro De Ezequiel Capítulo 2 Para leer Desde el verso 2 Al verso 9 Dice textualmente Mientras Esa voz Me hablaba En mi Poder Entró En mi Perdón Mientras Esa voz Me hablaba Entró En mi El poder De Yahweh Y me hizo Ponerme De pie Entonces Oí la voz Que me hablaba Que seguía Diciendo A ti A ti Hijo de Yahweh A ti Amadita A ti Amadito A ti Cecilia A ti Te voy a enviar A los Israelitas Un pueblo Desobediente Que se ha Revelado Contra mí Hago un Paréntesis Aquí O sea que Yahweh Nos envía A usted Y a mí A los Israelitas O sea Al mismo Pueblo Al mismo Pueblo La misma Quejilá Al mismo Pueblo De Yahweh Nos envía A hablar Y cuando El ruaj Acodez De Yahweh Entra O mejor Dicho Se manifiesta Porque Nosotros Vivimos Nosotros Somos El Miscan La casa De ese Ruaj Acodez De Yahweh Que vive En nosotros Pero cuando Se quiere Manifestar Habla A través De nosotros A los Hijos El pueblo Desobediente Continúa Leyendo Que se ha Revelado Contra mí Ellos Y sus Antepasados Se han Levantado Contra mí Hasta este Mismo Día También Oiga También Sus hijos Son tercos Y de cabeza Dura Pues Te voy A enviar Pueblo De Yahweh Te voy A enviar Hijos De la Quejila Del reino Te voy A enviar A ellos Para que Le digas Esto Te dice El Adón Y ya sea Que te hagan Caso O no Pues son Gente Rebelde Sabrán Que hay Un Un Naví Un profeta Un enviado En medio De ellos Y ustedes Y yo Somos Enviados Tu Nombre Tu Hombre Tu Hijo Hijo De Yahweh Tu Hijo De la Quejila Del reino No tengas Miedo De ellos Ni de los Que te Ni de los Que te Digan Ni de lo Que te Digan Aunque te Sientas Como rodeado De espinos O viviendo Entre los Alacranes No tengas Miedo De lo Que te Digan Ni te Asustes Ante la Cara Que pongan Ay 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 Por muy Rebeldes Que sean Tú Comunícales Mis Palabras O sea Que no No es Palabra Nuestra La que nosotros Vamos a Declarar Es la Torá Es lo Que dice La Torá Lo que Yahweh Quiere Que obedezcamos Como Yahweh Quiere Que nos Conduzcamos Continúo Diciendo Tú Comunícales Mis Palabras Ya sea Que te Hagan Caso O no Pues son Un pueblo Rebelde Y atiende Atiende Bien Lo que Te digo Y no Sea Rebelde Como Ellos Abre la Boca Y come Lo que Te voy A dar Papá Por favor Ayúdanos A tener Firmeza A tener Carácter A tener Dominio Propio Pero también Mucho Habá Mucho Habá Para poder Nosotros Dirigirnos Primeramente Nosotros Examinarnos Y cambiar Nuestras actitudes Nuestra manera De ser Nuestra manera De conducirnos Por la vida No podemos Seguir Como vamos Necesitamos Habacados Esa brújula Que eres Tu Papá Ayúdanos Porque hay Hay proyectos Hay sueños Hay pensamientos En tus hijos En tu pueblo Hay deseos Del corazón Algunos Quieren hacer Cosas nuevas Diferentes Porque hay situaciones Difíciles En el hogar En la casa Hay situaciones Difíciles Con las familias Con los hijos Con los proyectos Hacia el futuro Papá Pero todo Lo queremos Hacer Guiados Porque tú Nos guías A través Del ruaco De Yahweh Ayúdanos A tener en cuenta Lo que Yahweh Nos dice Ayúdanos A dirigirnos Al mismo pueblo A la misma familia Al mismo entorno De la que gilá En el mundo entero Estén o no estén Con nosotros Congregados Pero son pueblos Hijos tuyos Otros remanentes De Yahweh Que tiene En cualquier rincón Del mundo Porque deben Haber Muchos Muchos Y sabemos También que muchos Son los que Yahweh Llama Pero pocos Los que Son escogidos Por Yahweh Entonces Ayúdanos A nosotros A ser parte De ese pueblo Escogido por Yahweh Ayúdanos Papá Que cuando nosotros Nos tratemos De desviar Nos tratemos De salir del camino A veces Consciente O inconscientemente Pues que Haya un Naví Un mensajero Allí Donde diga Ey Ey Amadito Amadita Esto lo está Haciendo mal Aquí están sucediendo Cosas Que Yahweh No admite No quiere No justifica No, no Vuelva al camino O mire Usted se está Deteniendo No se detenga Ahí Sigamos Caminando De la mano De Yahshua No nos Desanimemos Por favor Ayúdanos A levantar Las manos A que nos Levanten Las manos Los brazos Cuando estemos Desanimados Cuando estemos Decaídos Porque somos Humanos Y todo eso Nos pasa Nos desviamos Nos detenemos Desobedecemos Transgredimos Torá Somos mentirosos Y eso no puede ser Porque los mentirosos Son seguidores De ya sabemos Quién Ya sabemos Quién es el Padre de la mentira No podemos Seguir siendo Transgresores Todos los días Cayendo en lo mismo No Ayúdanos Papá Somos un pueblo Que te ama Somos un pueblo Que quiere apasionarse Por ti Ayúdanos Para que seas tú El que nos guíe Y nos dirige Siempre En todas nuestras Nuestras cosas Padre bueno Te lo rogamos Te lo pedimos Mi Abba A veces El rojo De Yahweh Nos habla Directamente Y como que Lo ignoramos Perdónanos Por favor Perdónanos Ayúdanos Padre bueno Ayúdanos A ser obedientes A ser verdaderamente Tus talmidinos En tus estudiantes Tus seguidores A llevar en alto La bandera De nuestro Adón Yashua Hamachía Como hijos De Yahweh Y ahí sí Poder declarar Con Con Sinjar Con alegría Con gozo Con orgullo Somos parte Somos parte Del pueblo Redimido De nuestro Abacado Yahweh Yoh Hei Bau Hei Es nuestro Estandarte Es nuestra guía Es nuestro Único Elog Y no hay nadie Como Yahweh No hay nadie Como nuestro Único Elog Yahweh Que podamos Ser un buen Educ Un buen Testimonio Ante cualquiera Donde quiera En grupos Solos O como sea Papá Por favor Yo te ruego Y te pido Que tu Rúa Codelguía A todos aquellos Que quieren hacer Un cambio total En su vida Que quieren de pronto Ir a otro lugar A buscar Un Un nuevo futuro Un horizonte Diferente Pero que solamente Sea guiado Por ti Yahweh No dejes Desviar a ninguno Por favor Si tu Rúa No va Con Con nosotros Con el que quiera Cambiar su rumbo Con el que quiera Irse Para otro lugar No sé Para otra ciudad Para otro país Por favor Que sea guiado Por ti Dirigido por ti No los dejes Desviar No los dejes Cambiar de rumbo Para mal Si no para bien Por favor Yo te lo pido Papá Yo te lo ruego Con todo mi corazón Con toda mi alma Y con todo mi Rúa Guíanos Diríjanos No nos dejes Equivocar No dejes Equivocar Aquellos Aquellos Que quieren Cambiar De empleo De lugar De vivienda De lugar No los dejes Equivocar Ayúdalos Ayuda a Marielita Y a Luis Miguel Papá Tú les has Permitido ir Les has facilitado Ir a Aplanadas Guíalos Diríjalos Ayúdalos Por favor Yo te lo ruego Yo te lo ruego Y así con todos Aquellos Que quieren Hacer un cambio Ayúdalos Padre Te lo suplico Te lo ruego Hoy vamos a hacer Un clamor especial Por El sobrino De Consuelito De Consuelito Bernal Perdón Que lo han llevado Le dio un infarto Y lo han llevado Y está en la UCI Y le van a hacer Un cateterismo Ayúdalo Padre Por favor Que seas tú Rafa Para este varón Que seas tú Rafa Y que el edug El edug Del conducir De la vida De Consuelo Bernal Y de su familia De sus hijas De Xiomara Sean un motivo Sean un motivo Papá Para que tú pongas Una mirada tuya Sobre este Este hombre Que se llama Que se llama Didier Rojas Sánalo Yo te lo pido Te lo ruego Y te lo suplico En el nombre Poderoso De Yachu Te suplicamos También Por María Omar La prima De Merceditas Omar En la Argentina Abacados Te pedimos Por ella Ayer Creo que era ayer Que le iban a hacer La intervención Quirúrgica Pero no pudieron Hacerlo Porque Se le subió La presión En el momento En que la llevaban Al quirófano Entonces Aunque se la iban A hacer De todas maneras Dice Dice Mercedes Que el anestesiólogo Digo no Es imposible Hacerla así Es un peligroso Entonces Más bien Postergaron La cirugía No sé Para cuándo Merceditas Omar Nos informará Pero le pedimos A nuestro Abacado Yahweh Que eres tú El único Que puede Intervenir En esta situación Que se haga Tu preciosa Voluntad En la vida De De María Omar Ayúdala Papá Igual como Seguimos Clamando Por Yohana Mora Bernal Con ese dolor Que le ha aparecido En sus pies Padre Tú sabes Solo tú sabes Lo que está pasando Allí Papá Por favor Dale sanidad Que las defensas De su cuerpo Se eleven Padre bueno Para que sea sana Por el poder De tu palabra Declaramos sanidad En el cuerpo De Yohana Mora Bernal También Abacados Te rogamos Y te pedimos Te seguimos clamando Por este niño De seis años Carlos Carlos Ventos Por esa Artritis juvenil Que ha presentado Mi Aba Yo te lo ruego Y te lo pido En el nombre Poderoso De Yashua Hamachía Mercedita Somar Dice que Le postregaron La cirugía Para el sábado Que nuestro Abacados Tome el control De todas estas situaciones De todas estas Cosas Situaciones Que tienen Abacados Los seres humanos Las personas Que te aman Que te conocen Y aún las que te conocen Tal vez De una manera Equivocada Que creen en ti De una manera Equivocada No han conocido Tu nombre Porque no han sido Revelados Te rogamos Y te pedimos Que seas tu interviniendo Papá A través de tu preciosa Extensión Que sea el Rújaco Desde Yahweh Yashua por favor Sálgales al camino A nuestras familias A nuestras familias Abacados Por favor Te lo pedimos Te rogamos Y te pedimos Por las necesidades De cada uno Papá Antes de De seguir Clamando Por las necesidades De cada uno De nosotros Yo quiero Que hagamos Un clamor Unido Por todas Estas tragedias Tan terribles Que están sucediendo En Colombia Y en el mundo Entero Por el invierno Padre Por favor Abacados Sabemos que Todo eso Hace parte De los juicios Que tú tienes Para el mundo Porque Sencillamente Han hecho Oídos Sordos Oídos Que no Escuchan No oyen No entienden Con esos corazones Tan endurecidos Papá Pero hay Muchos de tus hijos Muchos de tu pueblo Que está sufriendo Estas situaciones Tan difíciles Abacados Ayúdanos Para que En medio De todas Estas dificultades Sigamos siendo Aprobados Sigamos siendo Firmes En la inmuna Hasta el fin Hasta el último Día de la vida De cada uno Por favor Mira con Ojo de bondad Las tragedias La gente Que están quedando Sin ropa Sin casa Aquí hay Una represa Que Que está En riesgo Latente La represa La represa Bueno en Antioquia Que allá Se me fue En este momento El nombre Donde esa represa Se le abran Las puertas Va a acabar Con Parece como que Hasta con pueblos Enteros Mi abacados Por favor Por favor Ayuda Que seas Tus malas Papá Trabajando Enviados Por ti Ya we Trabajando En la situación De tus hijos De tu pueblo De tu remanente Mira con Con ojos de bondad Tanto Tanto Niño Tanto Anciano Tanta Gente Que sufre Papá Por favor Por favor Yo te lo pido Ayúdanos Perdónanos Perdónan las Transgresiones Perdónan la Desobediencia Perdónan esta Mente Humana Esta Debilidad Humana Que hay En nosotros Como seres Humanos Papá Por favor Te lo rogamos Mira con ojos de bondad La tristeza El dolor La angustia De la pérdida De seres queridos De la pérdida De sus bienes Materiales Abacados La gente Queda sin nada Sin nada La pobreza Entonces La miseria La pobreza La angustia Esa Esa desolación Es impresionante Papá Uno no se la puede Imaginar Por favor Ayúdanos Mira con ojos De bondad Las necesidades Que hay En las gentes En el mundo Que están sufriendo Las tragedias Por el invierno Mi Abba Por favor Yo te lo ruego En el nombre Poderoso De Yashua Hamachía Te lo rogamos Padre bueno Te rogamos también Por Orlando Ladino Su familia Su hijito Abacados Que tú lo ayudes Lo guíes Lo dirijas Allí donde está Su hija Padre Por favor Ayúdales Fortaleceles Guárdales Dale la salud Y el bienestar A ellos A sus hijos A Orlando Y a Mari Y su esposita Igual así mismo Te pido Por Florecita Rivera Por sus hijos Por sus hijos Por Ramiro Por Doralí Por Giné Abacados Por sus familias Por Carlitos Y por Laura Por mi hijo Wilson Ayúdalos Ayúdalos Abacados Ayúdalos 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 Por favor Por favor Abacados Ayúdanos Ayúdales Albadir De Yahweh Ayúdales Padre Padre Que tengan Que tengan entendimiento Que tengan el conocimiento De tu Torah Que los inquiete Igual como a Gloria Areite Abacados Te agradecemos Porque tú estás restaurando Su salud Su sistema respiratorio Mi Aba La fuerza De sus músculos Abacados Por favor Ayúdala Guíala Protégala Dale la salud A su familia Mi Abacados El entendimiento A su familia Llénalos de ti Por favor Igual como A Fernanda Aviles A su esposo A sus hijos Ayúdalos Bendícelos Guárdalos Yo te lo pido En el nombre Poderoso De Yahshua Hamachia Que seas tú Guiando Abacados Cumpliendo Los deseos De su corazón Lo que ellos piensan Lo que ellos anhelan Para ellos Y su familia Así mismo Para Jerry Rosales Padre Bendice la vida De Jerry Rosales Su hijo Su familia Su nietecita Abacados Por favor Fortalécele Guárdales Protégales Papá Ayúdales A hacer las cosas Guiadas y dirigidas Por ti Igual mismo A Héctor Acero Bendice la vida De Héctor Lo que él representa Su familia Su casa Su hogar Ayúdale Por favor Yo te lo ruego Y te lo pido En el nombre Poderoso De Yahshua Hamachia A José Durlea Y a Bacados Como patriarcas Como matriarca Gladys Su hogar Su casa Sus nietecitos Sus hijos Salvan Y a Bacados Y a Bacados Y a Bacados al camino a estas a estas muchachas papá estas mujeres abacadoso esposa háblales a sus nietos por favor por pequeñitos que sean que tu roja de los toque los guía y los dirija yo te lo pido en el nombre poderoso de yashua jamachía igual como te pido por ángel y cristina ramírez mi haba bendícelos a ellos como esposo como pareja como siervos tuyos guía les dirige bendice sus hijos háigales al camino a sus hijos por favor yo te lo ruego papá que tus malas los acompañen donde quiera que vayan ayúdales para que ellos sigan siendo esos instrumentos de jabá de amor por el prójimo abacados que ellos sigan recibiendo de ti la bendición la protección abacados la bendición que viene de los chamayín igual como te pido por cesario ruiz por su familia por sus hijos sus hijas abacadosa ayúdales por favor salgales al camino a su hijita su hijito abba que todavía no conoce de ti por favor perdónalos límpialos y tráelos con lazos de jabá yo te lo ruego y te lo pido igual como te pido por mercedes serna y luis norbey abacadoso son tus hijos que te aman por favor ayúdales concede las peticiones de su ley de su corazón clamamos por esos hijos de mercedes por los mellizos y por todos los otros abacados por su nietecita ayúdales bendícelos yo te lo ruego en el nombre poderoso de yachua jamachía como te pedimos por mercedes omar su casa su familia abacadoso por su por sus por su prima maría abacadoso tú sabes lo que está pasando en la salud de esta hija tuya de esta sierva papá por favor ayúdala ayúdala papá intervengas en la situación de ella que tu roja codela convenza que que el soplo del roja la sane yo te lo pido en el nombre poderoso de yachua jamachía también te clamamos y te seguimos suplicando por gloria montoya su esposito luis aponte su familia sus hijas abacadoso por favor bendícelos guárdalos sus hijos su mamá sus hermanos abacadoso toda esa familia montoya ayúdale la familia aponte guíalos diríjalos te lo suplicamos papá como decimos muchas veces no te estamos dando órdenes abacadoso por nada del mundo no mi abba te estamos suplicando te estamos rogando por la vida de albeiro capera su familia su esposa su hija guárdales diríjalos padre ayúdales aumenta y multiplica las bendiciones en su hogar mi abacadoso en su entorno que sigan siendo un edug un testimonio vivo de tu haba y de tu amor igual como te lo pido para el moré antonio su familia su ministerio su vida ayúdalo papá para que sean unos cohen que den un edug abacadoso de su vida de su integridad ayúdales papá que sigas dándole tú esa jodma esa sabiduría ese entendimiento para poder recibir de ti abacadoso a través de estos siervos de estos instructores mi abacadoso por favor te lo suplico la salud del moré te damos agradecimiento por lo que tú has hecho en su vida en su cuerpo por lo que tú vas a continuar haciendo de bendición y de multiplicar bendiciones para él para la sierva para todas sus hijas y sus nietos bendícelos ayúdales guárdales que puedan ser verdaderamente esas lámparas encendidas antorchas que donde ellos lleguen la oscuridad desaparezca ayúdales papá por favor por favor te lo suplico para él para el moré antonio para el moré reinel para todos los moré los instructores en en colombia en el mundo entero abacadoso yo te lo pido en el nombre poderoso de yashua jamachía igual te lo pedimos para para el moré armando allá su quejilazo su grupo abacadoso ayúdalos bendícelos guíalos tú mi abba igual como seguimos clamando por marielita mellizos esposito luis miguel bendice ayúdales abacadoso guíalos aumenta su bendición aumenta su emuna cada vez papá ayúdales y protégelo yo te lo pido te lo ruego y te lo suplico abacados dele la salud y la fuerza del búfalo igual como te pedimos tu bendición y tu protección para amparo montoya su familia sus hijos ayúdales guíales por favor sálganes al camino estos jóvenes intervengas tú papá amparito puede decir muchas cosas pero es el rujaco de ese el único que convence a veces a nosotros como mamá como papá no nos ponen cuidado los hijos pero a ti sí ya we a ti sí ya shua por favor envía de tus ruas a la vida de los hijos de amparo su familia su entorno guíala a ella diríjala por favor dale la salud la vitalidad la fuerza el conocimiento pleno de tu Torah ayúdala papá igual como te pido por alfonso espina su esposita blanca sus hijitas abacadosos yernos ayúdales bendice 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 el fruto del vientre su hija guárdale protégala papá por favor yo te lo pido te lo ruego en el nombre poderoso de yashua jamachía ayúdales padre bueno te lo suplico mi haba te lo pido por él guíalo diríjalos siempre no deje que se desanime no deje que se canse no no lo permitas papá en el nombre poderoso de yashua jamachía te lo pedimos porque ni barreto su casa su familia su esposito sus hijos sus nietos ayúdales fortalécelos dales conocimiento sabiduría entendimiento de tu Torah no permitas que se aparten de ti mi haba por favor te lo pedimos te lo rogamos en el nombre poderoso de yashua jamachía así como te pedimos y te suplicamos por freddy rivera bendice la vida de freddy guárdalo protégalo cúbrelo con tu tal y guíalo que siempre los malas de yashua los malas de yahweh estén alrededor de su casa de su familia por donde se conduce padre protégelo en el nombre poderoso de yashua jamachía te lo pedimos igual como te pedimos y te rogamos por erica aleandra macías abacados bendísela a ella su esposo su bebé abacados su familia todo su entorno familiar sus hermanos abacados bendice su hogar su casa que ellos sean esas lámparas encendidas que el roja con él los guíe y los dirija en todo lo que hacen y en todo lo que emprenden mi haba yo te lo pido te lo ruego en el nombre poderoso de yashua jamachía yo te pido padre por todas esta quejilá por todos ellos los que los que puede nombrar los que no puede nombrar mi haba la quejilá de armenia toda fanny abacados amar y su mamá abacados a rubiela a rubiela sánchez mi haba yo te pido por pati por duván por ángela esa familia preciosa papá abacados yo te ruego por ellos te ruego por anadilia abacados por favor guía les dirija les ayuda les aumenta su monar te damos agradecimiento por lo que tú has hecho en la vida de anadilia por lo que tú la levantado la sacado abacados de ese pozo de incertidumbre donde se encontraba ayuda la bendice la guarda la pati todo lo que ya se emprenda a juanito a sandra mi haba ayúdales y bendícelo yo te lo pido a duván su trabajo sus hijitos ángela y a y a jonathan mi abacados a ebelio a sus a sus hijos a jéssica y abraham ayúdalos bendícelo dirícalos papá háblale a abraham ayúdalo padre bueno para que sea firme y esté firme en tu torá que tenga entendimiento y sabiduría de lo alto de los chamayín abacados por favor yo te lo pido te ruego por ellos en el nombre poderoso de yachua jamachía ayúdanos padre por favor dan si magaña su familia sus sus hijitos su esposo ayúdalo bendícelo guárdalo dale entendimiento samiduría abacados por favor yo te lo pido en el nombre poderoso de yachua jamachía te rogamos y te pedimos padre bueno por la vida de javier romero de carolina abacados tú sabes tú los conoces a todas las personas que que están en otro lado a dulce martínez bendícelo aguarda la protégele a ella a sus hijos a paola a tatiana a su bebecito mi abacados que pronto va a llegar abacados bendícelos ayúdala sístala a ella alejandro en su empresa padre bendícelos bendícelos protéjalos guíalos y diríjalos dale la sabiduría de entendimiento la jodma tuya mi abacados también te rogamos y te pedimos por marcelita olaya por su esposito por sus hijos guíalos diríjalos ayúdales padre bueno yo te lo pido en el nombre poderoso de yachua jamachía te lo rogamos padre bueno te lo suplicamos por favor míranos con ojos de bondad no sé quién me faltó más por aquí abacados ayúdanos tú los conoces liliana méndez abacados bendice la vida de liliana bendice su casa su familia su hogar todo lo que tú lo que ella emprenda lo que ella hace lo que ella representa mi abacados bendícelos y guárdalos en el nombre poderoso de yachua jamachía queremos pedir protección y bendición para nuestros países de colombia al mundo en eeuu en españa te pedimos bendición y protección para marjorie para su familia mi abacados para para marta lombana marta gallego bendice su salud ayúdala proteja la papá que pueda tener una sanidad completa en esa cirugía que le hicieron mi abacada bendícelos padre a tamir en italia padre son personas que no se conectan pero son hijos tuyos que te aman por favor bendícelos bendícelos guárdanos protejanos ayúdanos no permitas que nos alejemos de ti por favor ayúdanos a tomar las mejores decisiones que sean guiadas y dirigidas por ti que seas tú la brújula de este pueblo papá por favor no me lleves a ningún lugar si sientes que mi fuego apagó que mi orgullo de ti me separó llévame al primer amor llévame al primer amor donde estamos hoy yo me desgarra saber que he contristado al amado no permitas que contristemos al brújaco desde Yahweh por favor te lo pido para todo este pueblo papá porque yo lo amo demasiado si sientes que mi fuego apagó que mi orgullo de ti me separó atraes con la azotea java a los jóvenes de la quejilá en Colombia y en el mundo por favor mi ama donde estamos tú y yo me desgarra saber que he contristado al amado me desgarra saber dios me la bendiga dios me la bendiga amparito amparito para saber que de mí lo he alejado porque Yo lo amo demasiado Llévame al primero amor Bendiciones Padre Donde estamos tú y yo Llévame al primero amor Guía y dirija a nuestros hijos, nuestros hermanos, hermanas, nuestros nietos, nuestros jóvenes y niños Por favor, roja jodez, guíalos, guíalos a tu corazón Llévame al primero amor Donde todo comenzó Igualmente para usted, Mercedes Igualmente para usted, Mercedes Llévame al primero amor Donde todo comenzó Donde estamos tú y yo Donde se dirijan nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares Que sea para bendición, mi abajador Para bendición, protección Y éxito, éxito para todos aquellos que quieren caminarse con las sendas de justicia Por amor a su nombre, Yahweh Yo quiero poner esta Que me pareció linda Que Wilson le restauró el nombre Ay Porque no me suena Espere, 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 espere No importa si hoy tengo la deuda más grande Yo tengo el amigo más rico del mundo No tiene un Ferrari ni relojes grandes Él anda descansó Cuidando a los suyos Le vuelve a enfrentar al más grande enemigo Que aunque le he fallado Él lo enfrenta conmigo Puedes sostener la teoría de todo Y te está pidiendo Que seas su amigo Amparo, bendiciones para usted Amparo Botero Que llevó el cuarto Y le proteja Y derrotará la tempestad Con su sinceridad Vendrá A rescatarte sin dudar Y algo es de olumbrará Y derrotará la oscuridad Con mil tuciérnagas tendrá Para que puedas caminar Y tu camino No tenga sentido Porque él sabe que has orado Y está contigo No temas ni desmayes Porque Yahweh tu el ojo Estará contigo A donde quiera que vayas En Mera Aleluya No importa si llevas Los zapatos rotos Él no me perfiles Ni te pide fotos Si tienes un campo de gol Con una chusa Si lo necesitas Si lo necesitas Llegará donde pasas Y no te desmayes Ya no me puede quitar Se sanará y derrotará la enfermedad, puedes pararte y caminar y respirar su sanidad. Tu tranquilo que yo te escuchará y tus oraciones viajarán del centro de tu corazón, a sus oídos y vendrá a repararte y acompañarte, sentirás en cada paso que él va a cuidarte. Un abrazo muy grande, que tengan un día bendecido en protección y que los malas de Yahweh estén alrededor de todos y cada uno de los hijos de Yahweh en Colombia y en el mundo entero. Yahweh les bendiga, la protección de nuestro adón sea para todos ustedes y sus familias. En el nombre de Yahshua Hamachia lo pedimos, lo clamamos y lo deseamos de todo nuestro corazón. Bendiciones para todos, se les quiere mucho, se les respeta. Un abracito muy grande, Yahweh los guarda y los proteja. Bendecido día. Shalom, shalom, shalom.